Y vas a ver que la regresé como cuatro veces, ¿ok? Bueno, pues ahora me voy a despedir con ese tema que le dedica muy especialmente la señora Luzma al chabuelo. Se llama La Venganza de la Rogona. Buenas tardes. Ay, otra vez este culero. Ya te dije, déjame en paz. Espérate, espérate, déjame hablar. No, güey, ni madre, esto nunca vas a cambiar, nunca vas a dejar de andar de culero, la neta. No, de verdad, te prometo que ya voy a cambiar. No, mira, a mí ya no me interesa. La señora Dulce, mira para el chabuelo. Bien, 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 bien. ¡Vamos! Ponla completa, fiche, fones, completita, ¡aquí va! Ay, otra vez este culero. Ya te dije, déjame en paz. Espérate, espérate, déjame hablar. No, güey, ni madre, esto nunca vas a cambiar, nunca vas a dejar de andar de culero, la neta. No, de verdad, te prometo que ya voy a cambiar. No, mira, a mí ya no me interesa, ya me vales madre, la neta, ya fuiste. Ahí está para mi amigo el DiCaprio. Luquita la Bella, con la señora Dulce. No, mira, a mí ya no me interesa, ya fuiste. No creas que tu amor me interesa, no creas que voy a llorar, amores como tú no interesan, amores que no va a ser, no creas. ¿Dónde andas chabuelo? ¿Dónde andas güey? No creas que voy a llorar, amores como tú no interesan, amores que no valen nada. Amores que no valen ni madres, amores sin sentimiento. ¿Sabes güey? ¿A qué le dedicas las otras canciones güey? Está desquitando a la señora Dulce Mesa güey, ni pedo güey, no te aguantas güey. Amores sin sentimiento. Te mandan un saludo para mi compa, Anthony, alias, el Jeremia. Está rascando la panza. Y en el barrio bravo de Tepito. ¡Cómo no! ¡Ahí va! Está para Fausto Galicia. Cajado de risas. ¡Ah! Y en Berlín, Alemania. Recuerda cuando te dije, valor a quien lo da todo por ti. ¡Egrésale güey! ¡Que no te sufras por mí! ¡Geraldao! ¡Dicaprio mexicano! ¡Egrésale güey! ¡聖erio mexicano! ¡Voy a ser como de una pinche hora esta rola! ¡No hay pedo! ¡Veo! ¡Traño Pumbia! ¡Pa! ¡Gev! 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 ¡Ozhtra vez este culero! Ya te dije, déjame en paz Espérate, espérate, déjame hablar No, güey, ni madre, nunca vas a cambiar Nunca vas a dejar de andar de culero, la neta No, de verdad, te prometo que ya voy a cambiar No, mira, a mí ya no me interesas, ya me vales madre La neta, ya fuiste ¿Quién está para carritos, Andrés? 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 Ahí va Que se perdieron los güeyes que se salieron, neta El desmadre Al final Luros para el chicharrón Aparte de Ángel Que flore Suave Recuerda cuando te dije Valora quien lo da Fania, 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 Fania No mames ¡Viva! La Conchita Está orinando de risa ¡Viva! Va a cambiar de bando, pinche Foris ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo crees? La Conchita Cortés Radio Cum Vamos a tocar por la pinche cumbia ¡Yep! 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 Fania, 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 Fania ¡Ah! ¡Viva! Querían desmadre, ¿no? ¿Dónde está el desmadre? Radio Gil Organización Sonideros.tv Lo vimos en el carnaval de Almoloya Don Gil Don Mamut No creas ¡Creas! Que tu amor me interesa ¡Ja, ja! Eso querías escuchar, güey Chille, pinche chabuelo Chille, güey Cajarra piedras, güey Amores Como tú no interesan Amores Que no valen nada La venganza De la rogona ¡Ja, ja, ja, ja! Tu amor me interesa No creas Que voy a llorar Amores ¡Ay, abórtala, diablito! Y abórtala, güey Y abórtala Dulce mía ¡Ahí va! No valen nada No valen nada No valen nada Amores Pa' atrás, pinche forro No seas culero ¡Ah, güey! Hasta Alemania ¿Cómo no? Dale pa' atrás ¿Sabrás? ¡Ah! Amores como tú No interesan, güey ¡Ah! Arraste con broche de oro Pinche forro ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! Amores sin sentimientos Al rato la voy a subir a YouTube ¿Eh? Pa' que no haya pedo Amores sin corazón No valen nada No valen nada A mi compa el diablito No valen nada No valen nada Sí, échame esa ruca Yo sí se la domo Al pinche chabuelo No hay pedo La quieren montar por acá Este, señora Dulce Pinche diablo Diablo encajoso Ten otro poquito de ye Por si no mames Va, güey, va ¡Va! Yev, yev, yev Yev, yev, yev Ya, güey La de Fania, ¿no? Fania, Fania 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 ¡Eh! 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 ¡Dulce mía! ¡Lleva! Radio Cumbia Radio Cumbia Así que me bloquee Facebook La pellizca el güey ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está para Philly Vega! ¡Te saludos! ¡Qué va, güey! ¡Geraldao Martínez! ¡Y Caprio de Toluca! ¡Forisquita esa rola, güey! ¡Ahí madre! ¡Chingona, güey! ¡Ahí está para Gil Ramos! ¡Nos vamos! ¡Ahí está para mañana! ¡Ahí está para mañana! ¡Ahí está para mañana! ¡Ja, ja, ja! ¡Rafita Gómez! ¡Relájese! ¡Relájese, Rafita Gómez! ¡Qué no vale nada! ¡Un desmadre, ya sabe! ¡Ahí va! ¡Carlitos Bobadilla, 103! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Y Rafita Gómez! ¡Chele, papá! ¡Dale para atrás! ¡Dale 500 baros más! ¡Ah, güey! ¡Dale para atrás, pinche Foris! ¡Aquí va! ¡No, pues fue la señora Dulce Carlos! ¡No, no! Parece que yo voy a poner esto Ni conozco de esa música neta al Chile Al Chile ni conozco Pero bueno Venganza de la Rogona ¡Dale para atrás, pinche Foris! ¡Dale para atrás! ¡Ahí está! Para mi amigo Guilo Uribe ¡Pero desmadre, papá! ¡Pero desmadre! ¡Pero desmadre! ¡Pero desmadre! ¡Pero desmadre! ¡Pero desmadre! Un saludo para La Borrega Pelusa Para el sapo El tacho El mamado El peludo Están escuchando wey La bodega 148 La central de abastos La ciudad de México Iván Garduño Cosuena No mamón pinche fori Lo que pasa es que ya voy a cambiar de bando Ya voy a cambiar de bando Voy a tocar por las pinches poblanas ¡Viva! Amores Que no valen nada No creas Que tu amor me interesa No creas Que voy a llorar Amores Como tú no interesan Amores Que no valen nada No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No vale nada, amor es sin corazón ¡Viva! No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores Hasta hacer el bot Llegó de todo, güey ¡Viva! No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Mírame que bien preocupado que estoy Carlitos Andrés Ojalá y no se enoje Ojalá y no se enoje Por mí que cheña su madre, papá ¡Viva! ¡Sabroso! No vale nada, no vale nada Amores sin sentimientos No vale nada No vale nada Amores sin corazón No vale nada Dulce mía dice Gracias Don Flor Por nada señora Dulce Ya nos vamos Buenas tardes Hasta la vista Mándale unas medias A la señora Mabel Pérez ¿A qué va, güey? ¡A qué va! Las medias para Mabel Pérez De parte de Fer el Bot Me cero Sirvan las medias de sed A la señorita Hasta la vista señora Dulce ¡A qué va! ¡A qué va! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Una caguamas para el chabuelo ¡Va, qué va! De parte de Carlos Andrés A ver, denle un par de taguamas A ese cabrón No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos Hasta la vista Everybody No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón Saludos a Conchita Cortés Amale Que quería Abelita Pérez Y también para las damitas Bien trabajadoras De parte de A ver, déjame leer un mensaje Saludos a Conchita Cortés Amale La que La querían Amale Solórzano Mabelita Pérez Y todas las damitas Que son bien trabajadoras De parte de Ferel Bots Buenas tardes señores y señores Nos vamos Sean felices Hasta D